Así va quedando el Hospital de Campaña de Salaberri, se encuentra en un 95% de avance y entrará en funcionamiento la primera semana de agosto. Dicho nosocomio contará con 30 camas hospitalarias y su propia planta de oxígeno. La municipalidad fue quien cedió ese terreno y se encargará de algunos servicios. También los servicios están afectados a los servicios de este hospital, los servicios básicos de telefonía, de luz, de agua. Dentro de ellos también tenemos servicios de alimentación a los pacientes que en su momento serán recibidos en estas instalaciones. También para el personal profesional y médico competente, servicios de lavandería, servicios de vigilancia y limpieza. El gobierno regional, el Fondo Social de Salaberri y la municipalidad unieron esfuerzos y hoy se va concretando un nuevo hospital temporal para los pacientes COVID-19. El gobierno regional se encargará de la administración y el personal médico, mientras que la empresa privada de la construcción, que está valorizada en un millón y medio de soles. Gracias. Gracias.